Hola. Luchaste como un demonio. No era tu primera vez. Supongo que no. Toma. Creo que estas municiones serán más efectivas en tus manos. Hola. Parece que no debimos dudar de ti. Es un honor luchar a tu lado. Si vas a ir tras ellos, toma estos cartuchos. Haz que duelan. Bala en la pierna, amigo. ¿Puedes? Eres tú, Jake. No, no, no. No lo peces. Como ahora es el camino. No, no, no. No, no, no. No lo peces. No. No. No, no. Paciencia, te atenderá. Paciencia, te atenderá. Paciencia, te atenderá. Cuando mueren los últimos rayos de sol que iluminan un buen día de trabajo. Luego, una a una se encienden las fogatas y el campamento se llena del aroma de carne asada. Dicen que es conejillo de indias. Lo rechacé. Ruth se comió dos. Tal vez la próxima vez te traiga. ¿Cómo te fue en el examen de historia? Esos son mis recuerdos más felices, papá. Estar en las excavaciones contigo. Sobre todo cuando me dabas un poco de tierra para excavar. Me gustaba eso. Esa sensación de ser parte de algo importante. Por cierto, hice un examen perfecto. Un examen perfecto. Un examen perfecto. Por cierto, se ha hecho un examen perfecto. Un examen perfecto. Aquí se va a empezar. Un examen perfecto. Un examen perfecto. Gracias por ver el video. 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 Nos veremos pronto. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Quiero respuestas. Pero ¿qué puedo hacer? Dios mío, no. Dios mío, no. Dios mío, no. Faltó uno. Sé más cuidadoso en el futuro. ¿Nuestra situación? Todo parece desesperado. El Equipo 4 está buscando señales del Atlas en los númiles. El Equipo 4 está buscando señales del Atlas. Debe haber sido para ti. Dispérsense y cubran el área. Maten a todo lo que se mueva. Y usen sus cuchillos. Debemos comportar naciones. Sé desesperado. ¡No! 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 ¡Están detallando! ¡Solo tú y yo! ¡Están detallando! ¡Señor o no! ¡Suelte el arma! ¡No es maravilla! ¡No es maravilla! ¡No es maravilla! ¡Susper! ¡Dispárenme! ¡Dispárenme! ¡Cámenmen! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Nos están atacando! ¡Dispárenme! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ey, ey! ¡Espera! Estos bastardos son ingeniosos. Quizá nos dejaron algunas trampas. No te preocupes. Mataré todo lo que se mueva. Tómalo con calma. Mantente alerta. ¡Ah! 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 De acuerdo, amigo. Tu turno. No voy a decirte nada. Mira, te creo. Por eso es que vamos a hacerte pedazos. Así cuando nos preguntan si gente se que la ubicación de la plaza habrá que nacen. ¡No lo dejaste en el ámbito! Si no te gusta, date vuelta y mira a la pared. Tengo que admitirlo. Prefiero esto. Las preguntas son grandes. No puedo. ¡No! ¡Felicidades! Eres la siguiente. Bastardos. Libérame. Mataré hasta el último que quede. Tranquila, Safia. Esto es una masacre. ¡Perdemos a muchas personas! Quizá tu gente ya sacrificó demasiado. Es... Lo que conocemos. Te juzgué mal, Lara. Dime cómo puedo ayudar. Tengo que ponerlos a salvo. Pero la entrada de las catacumbas está bloqueada. Encontraré cómo entrar. Vas a estar bien. Estoy bien. Estaré bien. Ayuda a los otros a llegar a un lugar seguro. Estaré bien. Está muy bien. Tu vas a ir. Esto va a ser...